Levante, 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 levante Ya no me llamas o teléfono, el señal que todo acabó Antes lo hacía, pues siempre fuera yo, quien te pedía que no Desde ese día que te abandoné, juraste volvieras por mí Ya no querías, no volviste más, yo tengo que decir Si estás contéstame, vamos, atiéndeme Yo sé que he sido un tonto y que de ti me enamoré y no lo supe ver Vuelve, que el tiempo pase y yo te echo de menos Y en este punto te seré sincero y dejaré que hable mi corazón Que está ladiendo, desesperado por bailar a buscarte Porque es inútil, porque es hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Vuelve, que el tiempo pase y yo te echo de menos Y en este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Que está ladiendo, desesperado por ir a buscarte Pero sin un pie, porque es hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó